Si, vamos a rapar un doctor Voy a rapar la ceja, le voy a decir ¿Qué? ¿Qué va a dar una manita? ¿Eh? No, Poli Eh, güey, no No se mueva, no se mueva, no se mueva Epale, que radio play, los saludos a sus amigos Y aquí comenzamos con un nuevo video, así que editor ¡Corre la intro! ¡Avonos! Mi gente, pues buenas tardes, días o noches O a la hora que estoy viendo este buen video Estoy emocionado, estoy desesperado, estoy excitado, plavios Y no por mí Se ve bien feo, estoy excitado con el doctor Plavios, como pueden ver el título de la descripción de la miniatura Sí, vamos a rapar un doctor Se ve si es... ¿Quién? Buenas tardes ¿Quién? Buenas tardes Es como alguien que haga la música Este pendejo me van a ganar ni de meterlo en el video del estúpido Hola Chencho, te cité para que vinieras a ayudarme, no para que te hicieras tus pendejadas Eh, güey, ¿a quién vamos a rapar? ¿A quién no nos ve tan? De la idiota todavía, ¿a quién vamos a rapar? Te voy a enfocar, pero los lentes de un putazo es lo que te voy a enfocar A ver, si quieren saber de qué chingado estoy hablando Vayan al canal de este pinche limacuijo La manta que vino y hizo aquí en la casa Vayan al canal del rango este De rango No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Rango, 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 rango Si quieren saber por qué lo estoy tratando, vayan al canal del idiota Viene el señor, él me hizo una pinche broma el carro ahí Tiene que ir a ver a ver qué mamá hizo ¿A dónde puedo inflar la gente? Te voy a inflar los cachetes de un soplido Leves, vayan al canal de este sopeto Yo lo cité para que me ayudara Porque por lo que no saben, el doctor que va a rapar es tío de este güey Se la voy a voltear completamente al doctor, bien bonito Hace cuenta que va a pensar que le vamos a hacer algo al chencho Y resulta que va a hacer a él Y ahí va, ¿por qué? Porque este doctor, amigos, me ayudó a mí A que yo al Politenio le hiciera una broma Porque a él le encanta esto de las bromas y todo Porque él tiene un canal también Que se llama Los Pocaluchatins Los Pocaluchatins Y él le encanta hacer maldades y todo Y en esta ocasión a mí me ayudó la otra vez A que el Politenio Lo que no sabe el doctor es que cuando los Politenio hacen una broma La hacemos bien hecha Eso ya lo sabía el doctor Para que te veas acá junto con los Gokus De igualito Entonces lo que vamos a hacer es que le voy a decir al doctor Que supuestamente vamos grabando al chencho un blog con él A ver cómo es su día y todo Y que le tocó una cita ya con él Y supuestamente al doctor le voy a decir que yo al chencho le voy a rapar las cejas Y le voy a decir que me ayude y que le tape la cara Así como le tapó la cara a él el doctor poniéndole un de ese aquí Se lo van a poner al chencho Pero lo que no sabe es que en vez de rapar las cejas al chencho Lo vamos a rapar a él O sea que se la voy a voltear la tortilla Ni se neta que esta madre Tiene que quedar 10 de 10 por la volteada que le voy a dar Porque él va a dar según él De que voy a rapar la ceja al chencho Se va a ir entre las patas Chencho Si estás consciente que tu tío te puede dar una chinga después de que No, yo no me voy a grabar Ah, no, no te voy a grabar Tú, tú qué chingado vas a grabar Tú no me vas a ponerte ahí como coine Ya siente que no me voy a ver el vlog Bueno, tú le dices que no sabías nada Aunque ya cuando mire el video vas a ver que sí sabías Pues le digo que no mire el video Bloquéalo, bloquealo Sí, lo voy a bloquear para que él no pueda mirar el video Que sí lo mire, yo se lo voy a enviar Bueno, plebe, pues entonces si quieres ver cómo sale esta bromita Sin tanto bla, 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 bla Porque ya los conozco Quédate hasta el final del video que siento que se va a poner perro Entonces le voy a decir Le voy a hacer la llamada Ay, güey ¿Este güey quién es? La chencha No la tienes para maltratar, chencho, eh Te lo preso, pero cuídalo, eh No va a pasar que se vea el pelo más claro Hey, costum, madre Chencho Oye, chencho, márcale Márcale al doctor Y dile que te duele una muela O no se inventa algo Dile que urge que si te puede atender ahorita Que te van para atenderte Voy a decir cómo lo tengo Lo tengo como primo, güey, mi tío ¿Por qué le dice primo, güey? Mi mamá Pachi, ¿sí? No, 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 no Pachi, shh Bueno Bueno, tío, soy Jassiel Hey, ¿qué onda? ¿Está en el consultorio todavía o ya cerró? No, aquí andamos, aquí estamos trabajando todavía Es que traigo un dolor de muela bien fuerte Y no sé, creo que me la quebré algo, no sé Y quería ver si no me podía atender, la neta Me urge porque me duele machín Sí, sí, sí Ya sabes Vente, aquí te espero ¿Cómo qué horas, pues? ¿Ya o más tu tiempo? Pues si te vienes ya, mejor Para ir y checarlo de fondo Ah, ok Ah, pues ahorita llego ahí como unos 20 minutos Nada más en el caballo de camino Ya está, aquí no, espera Sale, vale, tío, gracias Sale, gracias Ya mordió el anzuelo Acaba de morder el anzuelo Oye, ahorita le voy a hacer una llamada a yo Y le voy a decir que tú viniste a hacerme una mamada aquí, una broma Le voy a decir Oye, oye, doctor Ahorita viene el chenzo Y lo oí O lo oí que dijo que iba a ir callar Porque creo que le ando volviendo una muela Háganme un paro Le voy a decir Le quiero tumbar la ceja por venganza de lo que me acaba de hacer del carro Y ya le voy a decir Oye, sí, por eso Pero haz de cuenta que Que te invitó No, que yo le dije que si te podía grabar el blog ahí donde Yo te voy a grabar un blog Donde ando ahí yo grabando el blog Un día con el que hace Vino mi hijo de maldad Y empezamos a hacer un blog A ver qué hacen su día Ah, sí, sí Y le voy a decir Pero en realidad no voy a grabar eso Luego si ya estando allá Lo voy a remandar No, no me remandes Le voy a raspar la ceja Le voy a decir Ya me dice ¿A quién me voy a raspar? A ver si no termino A ver si no se me olvida Este rapo la ceja de verdad Es que ya me hice bola Sí, es que yo también No, vas a raspar, doctor Ah, doctor Ah, estos dos que están aquí nos겠an Estos que están aquí están guay Sí, los guay rapa Este, 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 este Igualito Este igualito a mi sobrino, güey A ver, güey Agua fresca a mi papá Agua fresca a mi papá Agua fresca a mi papá Aguayito Este, güey ¿De dónde es, güey? Este, güey Busquen en internet ¿Cómo, güey? Muñecosau muñeco saud es el wey pero ya me tomaron el cabello es mas famoso que todos los youtubers wey no lo has visto nunca ah el monito en triciclo ah ok ya 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 ah tiene los pómulos, el pelo la boca no manches como van a ser las mismas ah wey si de veras si te parece ya andamos haciendo muchas mamadas me voy a equivocar y decimos rapa este pendejo el pelo es el del doctor y a ti la ceja no 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 como esta el pedo nomas rapo al doctor primero a ti la ceja y luego rapo al doctor yo diria que primero la ceja para que el doctor se confie si wey yo digo que te tomo la ceja de verdad cuando estes acostado y al doctor le dice y luego lo agarro y luego lo rapo ahi wey el checho esta convenciéndose convenciéndose de que si que macizo tus cejas wey si 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 están buenas para raparlas wey muéchenme las pestañas la reencarnación de Vicente Fernández bueno pues entonces le voy a hacer la llamada al doctor para jalarnos para allá a dejar pelón al doctorcito ese que se metió entre las garras de este aguijonón no que pedo osea que las águilas no tienen aguijon verdad se metió entre estas águilas con aguijones con aguijones con aguijones que verga andan haciendo son centros de mesa esos por eso los centros de mesa esos para llevárselos en la fiesta por el centro de mesa ahorita te dejas eso pendejada el chencho vamos a ir a rapar al doctor siguen viendo por favor le voy a hacer la llamada al doctor para cuatrapearlo y decirle lo que pasó ahorita lo que me hizo el chencho y lo que voy a hacer supuestamente yo voy a ver si no se mire el numero o no estoy nervioso doctor buenas tardes oiga va a creer que hace rato andaba el soquete de su sobrino el jacier por acá y me poncho las llantas y me hizo un desmadre en los vidrios del carro me los manchó y todo y antes de irse de aquí lo escuché que dice que le duele una muela creo según que iba a ir para allá para el consultorio si iba a ir para allá le dijo algo sobre que iba a ir para allá para el consultorio si le dijo que iba a ir para acá para el consultorio oiga porque no me hace un paro no dime dime se acuerda lo que me hicieron el otro día eso de los dientes a mi así como que me puso un trapo y todo eso lo que pasa es que me quiero venga y le quiero rapar las cejas al chencho para que ande parejo y a ver que lo raparon lo rapamos del pelo de arriba le quiero rapar las cejas porque no me hace un paro y hacemos lo mismo le voy a decir yo al chencho que voy a andar grabando un blog con él ahí la chingada que se me deja grabar el blog ahí el ratito con él de lo que hace en el día así en la noche lo que anda haciendo y ya cuando esté ahí truco si le tapa la cara y todo para la ceja osea tápele de lo más de los ojos y me deja libre la parte de las cejas si si yo aquí me tapo para que para que tú le cortes ahí la ceja sale pues doctor sale entonces ahorita le voy a poner de acuerdo con él para decirle que voy a grabar el blog ahí donde ando con él y la chingada y ya le caemos a llegar grabando y todo según que llegamos ahí al consultorio y todo ya está sale doctor ahorita lo miro acaba de morder el anzuelo pregondito va a caer el plebes entonces vámonos para allá ¿crees que ese agüí tiene? osea que aquí son como dos bromas pero hice un desmadre osea yo ya me hice bola yo de que voy a hacer a ver si no termino rapándole al chencho estoy tan pendejo a ver si no me rapo yo solo a la verga ¿a qué leyes? no esta broma tiene que salir sí o sí plebe porque miren muchos ya saben que el doctor tiene su canal ya explicamos ahí que el doctor lo trae le ayudó a Yanet osea para que no van a pensar que manquea del poli no el doctor le ayudó a Yanet y él también me andaba untando y él tiene su canal y luego me echó de esa maricolía fea y luego en los tacos estaba riendo de ti y luego en los tacos estaba riendo de ti y fuera de cámara cuando ya lo estaba asustando de que eso que del toque de lila que si se lo tragaba que en la panza no se que le iba a hacer y él decía andaba todo nervioso con eso de los toques de lila bueno plebes entonces si quieres ver si sale esta rapada a un doctor quédate que siento que se va a poner perro ya hace falta una bromita ustedes estaban pidiendo bromitas en el canal de los politenes y al cliente lo que pida así es que vámonos para ir a rapar al doctor que perro ya mordió el anzuelo we le dije que me hiciera el paro que tu viniste a hacerme una maldad que viniste a hacerme una maldad aquí al carro y que venganza mía te iba a ir a rapar ya que te tapara la cara y todo según le dije hey hágame un paro lo que hizo otra vez pero ahora con el chencho le dije le va a tapar la cara y yo le borra para las cejas le dije que yo te había dicho a ti que iba a grabar un blog contigo de lo que ibas a ir a hacer y todo eso según yo voy a llegar a la banda el bigote y la barba también le quito el bigote eres bien manchado chencho es el cúmplice pues ah pues él también se pasó el anzuelo otra vez entonces nos jalamos para allá vamos a jalarlo ahora pues fuga a ver si se mira porque no nos negamos nada ay no que paso muchachos que verga que se hace ese wey aquí atrás wey me asusto de verdad bájate a la chica le vamos a arraigle me asusto de verdad ahora se subió wey que verga que me asusto de verdad el bonito de sábado que se me cara mola oye amigo estaba viendo estaba viendo que que perro te queda porque el doctor piensa que le vamos a arrapar las cejas al chencho y el chencho piensa que le vamos a arrapar la ceja al doctor o el pelo al doctor y como la neta yo a mi cebola yo no sé que voy a arraparme que voy a terminar rapando al chencho ahora ya no va a ser vamos al doctor quense a ver a cuando los dos si es la ceja del chencho porque el chencho va a estar de pechito si o no el chencho va a estar acomodado ahí quédense hasta el final para ver si va a ser la ceja del chencho o el pelo al doctor a ver que mas pesado es que va a ser te vas a embroncar me voy a embroncar porque anda listando mucho me voy a embroncar me voy a embroncar yo pensé que se iba a embroncar por lo que se iba a ir a hacer allá no sé que voy que me asustó bueno plebes dice el chencho de como fue el roncar bueno plebes quédense a ver si es la ceja del chencho o el pelo al doctor este mire el doctor hizo una broma bien manchada de que te ayudó a que los dientes te hicieran lila por 5 días o 4 días te duraban los dientes y el chencho ahorita le hizo de chistoso y el chencho le hizo de chistoso esta es una balanza de que a quien pues y están de pechito van a estar de pechito los dos quédense a ver a ver a que a los dos les toca además ya estando ahí a vos tiramos un volado yo y todos de acá para la sorda tiramos el volado chencho o doctor y lo que caiga así que quédate y siento que se va a poner perro a uno estas listo para tu tu procedimiento de que te van a hacer no puedo dar wey ahi esta esta listo pa no wey esta casi un suscriptor ojalá creo estas listo para tu procedimiento que vamos a grabar aquí esto se pide dientes y todo para el olor de muela wey oye sabes que estaba viendo que el chencho nunca había salido en el canal de nosotros no me querías invitado a un video pero te estoy dedicando un blog exclusivamente para ti wey si o no le estamos dando un blog exclusivo en el canal de los cortes oye pero imagínate le huele bien feo oye si de aquí oye aquí venimos llegando al consultorio del doctor ay pendejo que? me faltó el agua ay hay una verificadora ahorita te va a echar anestesia el doctor es que es un blog? si estamos grabando un blog esta tan pendejo que si esta creyendo que es un blog esta haciendo un blog carga un enredo carga un enredo que hasta lo enrede a él también chencho vamos ropa anda haciendo un blog cargamos un cagadero en el video ya no se sabe ni que chingado es la gente que anda enredada como el menso del chencho el chencho es la gente que anda enredada como el menso del chencho perdón te va a decir cosa de la gente la gente que anda enredada como el chencho ahí les va chencho el chencho la trabajadora del doctor amigos pues si ahorita no hay trabajadora oye ya hay que meternos es que explícale a la gente pero es que ya me enredé yo también ya le explicaste es que este pendejo ya cree que es un blog de verdad te estoy diciendo que ya no se tiene que emborrapar un suscriptor ojalá no es un camarada el chencho también se estaba creyendo el chencho lo utilizamos para que le dijera al doctor que le dolía la muela y el chencho se estaba creyendo que veníamos al blog según el anda grabando el blog entonces aquí andamos mi gente un día con el chencho y el niño como es pasar un día chencho este no es el consultorio va a pedir agua vende botellitas de agua cuánto vale acepto mención acepto mención no andes charoleando con mi pinche de este 15 pesos 15 pesos ahora me va a cobrar por grabarle un blog a alguien quiere que le invierta mi video yo si nos lleva aguas cocas pero cuando juego de correr mamón es tomar su blog pero ahorita voy a correr y tienes que hacer como que si espérate espérate déjame me mentalizo aquí venimos llegando al consultorio el doctor Fernando Díaz ahí están los horarios a ver el chencho venimos llegando al consultorio el chencho prende el foco chencho te apaga el foco ya se manda todo espérate doctor el chencho va a ser el secretario que ya doctor como esta oia el chencho le vengo grabando un blog me viene cobrando como ve no te estoy cobrando te dije que si me hacías una mención viene cobrando me porque lo vengo grabando en el blog y que no se que ya se quiere mencióncita ya si ya se le subió amigos pues venimos ya ahí viene quejis y quejis que la muela y que no se que a ver aquí viene que andamos grabando un blog de que si le sacan la ceja al chencho la ceja si le sacan la muela al chencho o no se la sacan la muela usted que cree que doctor que la van a sacar a la gente que la mire tiene que ver revisarse la primera verdad va a tener ahorita anunció 25 segundos andre que no tole mucho la muela tu oiga doctor dice el chencho que le duele un montón la muela que tiene miedo que se la saquen dice le digo que yo se la metía pero no quiso que quieres que te la saque o te la metes creo que se me quebró se te habrá estillado duele mucho siento que tengo que en el tubo oiga esta la voy a sacar pero chencho se va a tener que quitar la muela no le va miedo bueno pues ahorita le vamos a decir si al chencho le van a sacar la muela o nomas se la van a anestesiar verdad doctor ahorita vamos a ver a ver que pasa a ver que procede ya sentaron al chencho la neta wey que perro wey que tu primer video sea así pues algo que no lo típico que ay nomas andamos con el chencho no que pasó algo pues le duele la muela pero un día wey de blog wey el mas jodido ya le hiciste mención al doctor wey de que vienes aquí al doctor día fernando y todo no y dijiste doctor allá le andaba haciendo publicidad al de las aguas allá enseguida en vez de decirle acá al doctor allá diga al de las aguas que le regle el diente es que me diga me siento bien mal wey si le estaba haciendo vallen y le andaba haciendo publicidad de las aguas no quiso quiere que le llenara el garrafón eh la muchacha chencho no te vas a mover porque esa madrecita canista se te mueve no se tiene que quitar la gorra o que no quiere ver no se quiere ver pelón el hombre a ver a ver tiene que estar en la boca abierta ma si la boca abierta a ver a ver a ver justamente el dedo en el hoyo wey yo nunca me he metido el dedo en el hoyo mamon a ella la tienen tapadita que wey esas de pinche chencho no no que no le dolían los pinches de estos me duele la mola no la nariz no pero tiene que ir tapado todo así andale así 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 a ver a ver chencho sacalo 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 que simple está bien madreado chencho y eso que es mi sobrino no se me va a abrir la no se me va a abrir la no se me va a abrir la la dentadura bien 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 dañada doctor bastante ah muy bien oiga pero la mola si tiene arreglo o ya no hubiera tenido arreglo pues si tiene pero si hay muchas carias ah caries usted o caries si traes caries ah son chetos que la he comido ahorita yo creo no no si la tienes con caries ese cheto trae un cheto atorado ahí no jajajajajajajajaja si la vamos a le vamos a una una vez que te traiga esto tomando No se mueva, espérate, porque le puede cambiar con la máquina. Me equivoqué, era el chencho. No, la ceja, pero se equivocó. Es que se me atravesó y yo le iba a dar al tracheo. No, te saliste, poli. Doctor, le iba a dar al tracheo. Le iba a dar al tracheo, doctor, de verdad. ¿Para qué se metió? Es que llevaba la máquina prendida. Y me trompecé bien gancho cuando le hice así. Espérate, doctor, déjame lo parejo. Agárrate, ya se lo corté y ya no se mueva, espérate. Aguanta nomás, ¿no? Doctor, no, espérate, espérate. No, espérate, no, espérate. No, que aguanta. El día que vi, hijos, el día que Ayadero pintó los dientes azules. Usted, chequeé mi dinero. Usted también está preparándome cosas ahí, acuérdese. Piendo Lila, neta. No estoy jugando. Oye, si te hace daño. Es que no se pasmeciente, ya vas de Lila. Se está poniendo como barnifol. Pues demorado los tacos, sí. Oye, espérate, espérate. Demorado. Ah, llegué hasta tarde. Oye, Linshal, espérate. Y si te hace daño, porque no leí las instrucciones, si esa madre te la tragas, puede hacer algo en las tripas. No, aquí dice que a mi gesta se puede... Pero... Pero eso sí. Es el corte del PoliTelis al canal. Pero no, pero el pelo. ¡Tirao! El corte del PoliTelis, ¿se hace cuenta que es? Y le agachan de boqueta. ¡Se le viene el perro, doctor! Mira, mira. Es el corte del PoliTelis. Parezco... PoliTelis. ¿No hace que la muelo o no? No, ya no. Ay, no me moría la abuela. Oye. Me quitó el dolor. No, no le dio la abuela nada. El Checho está todo enredado ya. Ya no sabe de qué verdad es que le caen ningún... ¡Agárralo! 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 No, 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 no! ¡No, hombre, Checho! Mira, mira. Mira, mira. Me tiró la p*** de espada. ¡Checho, suelta! ¡Selta! Rápale el lugar. Hola, doctor. ¡Qué es! Oiga. Doctor. No, doctor. Es que el otro día usted es la neta. Yo le dije... Y la gente estaba poniendo en los comentarios Rámpalo al doctor, rámpalo por abuzón, dale una broma al doctor doctor Mimodo No, hombre, no ¿Te lo emparejo? No, tú no Yo lo emparejo, lo voy a hacer bonito Lo voy a hacer un corte bien chingón Y el doctor no sabe, aquí no puedo usar gorras No uso gorra, ahora sí voy a usar gorra A ver, ¿cómo se va? No, espérate Escucha, pero no se ve como seriedad como doctor con la gorra pues No ¿Cuánto tenía dejándose crecer el pelo, doctor? No, ya tenía un buen rato Amigos, vayan a seguir a canal del doctor Vayan a seguir al canal del doctor No, doctor, lo que van inclusive ya desperdidas Ahí en canal de los Pokalucha Team No, se la metan Ahora sí, flojito y cooperando Es más, aquí Hombre, el poli no sabe cortar el pelo Mira, eso lo voy a dejar bien chingón No, doctor, era Dame un flech tap Dame un flech tap No se mueva No, pero La barba no No, tu madre, me fui para la barba Poli, poli Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Le pusiste la uno No me quise ver muy manchado, doctor Le pusiste la dos Tira de los pelos, güey, de la máquina Hombre, trae un desastre Te lo ando pegando otra vez Oye, y no sé que eso ve muy manchado Y me rapó, ¿no? Es que, Richard, no lo van a tomar en serio El doctor, por eso no se gustó Lo va a hacer de costa Robocod, doctor ¿Cuál es Robocod? Lo va a saber Voy a parecer doctor loco Así como maniaco, ¿verdad? Doctor, psiquiatra Ya no me mire mal la pierna Doctor, psiquiatra Ya no me mire Ya no me mire ¿Puede parecer el tío Luka? No, doctor, sí se mira bien acá Sí, pareja que acaba de salir de los recursos Sí, pues sí Con una capa de doctor Ah, no, doctor El corte que le estaba haciendo No en cualquier lado se va a hacer, mira A ver, a ver A ver, a ver Así está bien, así está bien Así está bien ¿Así todo bien, ma? Sí, así está bien Una policía Déjalo con los chinos Déjaselo en parejo No, no, déjaselo como en tijeras ¿Cómo en tijeras? El del señor del cielo Acá atrás no amare Nada No me importa los lados Pero parejo no ¿De acá? ¿Ha sido un flat de acá? Sí, nomás Es frío Nomás le has dejado atrás ¿Está bien, no? ¿Como en tijeras? La neta se le está quedando bien perroto ¿Me he pensado? ¡Las balbas! ¡Los visitos en los balbas, wey! No seas mamón No, ahorita No, no lo ves Me distrajiste Me distrajiste Se va a distrajer para acá chencho Vale más que no te cuides No hombre Tiene pelo en el pecho No sé si te peló No lo sabe La gente te va a decir cosas No sé cortar el pelo La gente no va a decir nada porque la gente sabe Que te raba de manchadito Y que manchado Déjame Qué bella no es Hombre A ver ahí va Ahí va Se mira bien bonito A ver si quieres te ayudo Yo ya no ando con bola Empecé con fletab Y terminé con taper Y la chingada Mira que diferencia Chencho eres vinculado con tu tío Yo no fui Yo no fui A mí me diría la muela Pero ya me quitó el dolor No qué casualidad Mire doctor El chencho Voy a hacer un video Que le voy a sacar Una mueva El chencho Sin anestesia O sea de repente Tengo siglas haciendo bromas Ya no hice una broma Déjalo con la tijera No pues si se mamaron Yo les dije que no Yo les venía diciendo Bueno hay que rapar al doctor Porque la neta Así está calmado Yo te dije Yo te dije Mucho me la ceja a mí Pero el doctor Yo oí la maquinita Pero como si me dijiste Que iban a rapar El chencho Estaba esperando La ceja del chencho Te oí la maquinita Y te dije Pero va a pasar Por acá Por atrás Pues si la pasé Por atrás Si pues Atrás de mi Y la gente Ay Ay Tregalelo Hay que raparlo Hay que raparlo Tregalelo Gol No lo rapes Checho Mira Checho Mira Checho Le van a caer encima al doctor Oja de tu Pero es uno de los cinco Yo No Eh güey El doctor Ahorita no anda De poco pelo Para que estén Dele son sus mamadas Este es mi pichita A los dos de vos Sí sí Andes de pocos pelos No Allas sí andas De pocos pelos Y pocas pulgas Ya me quedaron Sí Ya le quedaron Pocas pulgas No doctor Si dice que Que sí se Dile Allá O tal No hombre No hombre Ahorita no me van a conocer Ahorita que salga Sí Cuando llegue Cuando el esposo ¿Cómo está Su esposa Está afuera Está afuera Su esposa Doctor No La esposa La esposa El doc Allá El doc No le va a decir Llévese cachucha Ahorita le voy a decir Porque se pegan Y van haciendo un corte El chencho no tenía velas En este entierro La neta Pero yo nomás le ayudé La llané Yo no No O sea que también Me aventó esa madre azul Si ya miren el video Yo El que sí no tenía velas O sea usted no le ha hecho Nada a este pinche Limacuijo A Limacuijo este no le hizo Nada a usted Te hagas pendejo Tú vienes de cómplice Conmigo No te hagas pendejo Chale doctor Yo digo que le deje Una colita atrás Como el chagat Andale así Doctor Parezco viejo Más viejo Que Cholo Bueno eso sí Parece más viejo Que Cholo Pero Ey ese corte Se le ve perro Yo digo que se lo Mira chancho Yo digo que se lo Dice así Mira Si se le ve perro La neta Marcadito Si verdad que sí Ya ha marcado Ya ha marcado No con esto No me saco Ni una muela Ay no Ya ha marcado Si se le ve perro Ya ha marcado Trae las tumbas Ah pero ahí anda Queriendo meterse A la broma Pues Si O sea ya Ya dice Yo le dije Yo se lo dije Cuando me fui de aquí Doctor No se descuide Porque no sabe Por dónde le va a llegar Y ahora sí Que no supo Ni por dónde Según él iba a rapar La ceja al chencho Iba a ayudar No y el chencho También pensaba Que este Estaba todo al revés Cargaba un enredadijo Yo hasta yo me enredé Con la pinche broma No se ve ni qué pedo Ya no Queriendo rapar al chencho Esas cejas Un día van a caer Se me hace La ceja de chencho Hasta en una bolsita Esas de trofeo La van a echar al polo Un día Cuánto Bueno Póngale aquí Cinco mil likes A este video Fíjense bien Fíjense bien Cinco mil likes No te voy a pedir permiso Viste el doctor Rapeó un doctor Que no te rape a ti Cinco mil likes Y esas cejas Caen Así es todo lo que voy a decir No voy a decir mucho Cinco mil Cinco mil me gusta Cinco mil suscriptores De mi canal Cinco mil me gusta Cinco mil suscriptores Y le va a caer La voladora Como el doctor Sin cuando menos Se lo piense Se me está retando Me está retando Así decía el doctor Ya que vine a hacer la broma Y veanlo como está Mira Igualito decía Tienes que aguantar Ojalá que llegue a cinco mil Me gusta el video Ojalá Para que vean lo que va a pasar No le voy a tirar cinco mil Porque yo sé que va a llegar A cinco mil me gusta el video Cinco mil me gusta Y le rapo la ceja del chencho Cinco mil Se iba a comprar un pinche de este Bueno Ahorita le enseñamos el resultado De cómo lo quedó el doctor Pero yo siento que sí Quedó Ahí se va Ahí se va Todo empezó con una simple bromita Donde a Cristian a su casa Le cayó la policía Solo que había un defecto racita Que uno de los polis Llevaba tenis ese día Con pajas y el conga Estadolita Para que el intro a mi copa Le quede chingo un compita Y si aún Le quede chingo un compita